Bien, mire, de los tres que yo denuncié, que es el comisario Pereira, la cabo Salina y en estos momentos el comisario Ollar Zabal, la causa de la cabo Salina se elevó a juicio, está en apelación por parte de la defensa. Y el tema de Ollar Zabal, el fiscal Moyni pidió el sobresedimiento, el juez de control lo aceptó y pidió el archivo de la causa y yo apelé esa resolución, hicieron lugar a la apelación de manera que ahora está radicada en la Cámara Segunda del Crimen que actuaría como Cámara de Acusación en caso de ser elevada a juicio y bueno, esa decisión la tiene que tomar el fiscal Jorge Medina. ¿Quién deberá correr vista a la Cámara para que resuelva? Exactamente, él es quien corre vista a la Cámara para que resuelva si elevan o no a juicio la causa que yo tengo grandes esperanzas de que así sea. Yo entiendo que sí que la van a elevar a juicio porque justamente recae sobre la Cámara Segunda del Crimen que es quien juzgó a los Vargas Parras y quedó de manifiesto en el juicio que los policías llamaban por teléfono a los Vargas Parras antes de cada allanamiento y ellos no pudieron negarlo de modo que creo que esta Cámara que fue justamente lo que juzgó, no creo que vaya a negar la elevación a juicio. ¡Gracias!